¿Quieres que yo sea la hijastra cierta? ¿Qué? Hoy Abril ha pedido que la adopte para que sea mi nueva hijastra y se ha liado muchísimo con todas las reacciones de la Maximum Squad sobre todo la de Ari ¿Habrá reaccionado bien o habrá reaccionado mal? ¿Y los demás? Solo os digo que Abril ha terminado llorando Quedamos hasta el final del vídeo y darle 35.000 likes Así empezó el día Abril, 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 ¿qué te pasa? Abril, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando, Abril? Abril, ¿pero por qué? ¿Por qué estás llorando? No entiendo absolutamente nada ¡Vara, vete ya, tío! No, no ayuda Vale, vale, madre mía ¡Vete, por favor! Madre mía, Abril Yo no puedo más, encima, esto no se puede arreglar Lo malo siempre me pasa a mí, de verdad Parece que nadie me quiere o lo que sea, no sé Siempre me tiene que pasar todo lo malo a mí, no a nadie más Y yo intento ser buena persona, hacer todo lo que pueda para conseguir estar aquí Parece que no me pasan cosas buenas Mejor me voy a ir de aquí y no sé, a ver si alguien me puede ayudar Es que no entiendo lo que está pasando, estoy flipando ¿Qué le habrá hecho a alguien para que Abril esté así? Voy a preguntar a Nacat y a Natalia qué es lo que está pasando A ver si ellos saben algo Chicos Oye, Abril Abril, ¿qué te pasa? Oye, ¿qué te pasa? Sergi No me hagas de gracia Sergi Oye, que Abril está llorando Ah, muy bien ¿Cómo que muy bien? De verdad Oye, Abril, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? No, que me quedes, Valeria ¿Pero qué te pasa, Abril? Es que si te lo cuento, no... Oye, pero cuéntamelo Lo que pasa es que mis padres me quieren llevar a otro sitio ¿Cómo que te quieren llevar a otro sitio? Chicos, 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 chicos Mira, 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 está mal el pelo ¡Hala! ¿Por qué? ¡Hala está bien presa, Natalia, es tu culpa! ¿Culpa por qué? Yo no tengo la culpa que tengas el pelo fatal ¡Hurla! A ver, que tú para ser chica estás medio calma Yo de esas cosas no me puedo reír, pero... Venga, no tiene mucho, pero no pasa nada, chicos Tengo una pregunta para absolutamente todos ¿Sabéis qué les pasa a Abril? Que sí, que no, que me quieren dejar y ya está ¿Pero cómo que te quieren dejar? Que sí, que no sé qué hacer, Valeria, ayúdame Ay, tranquila, tranquila ¿Qué pasa? Sí, deja el móvil, va en serio Es que lo que pasa es que me he peleado con mis padres Y pues no creo que me dejen volver a casa No te preocupes, ay, seguro que podemos hacer alguna cosa Podemos estar aquí en todo No te preocupes, que no pasa nada, pero... Es que no sé, te puedes... Habla con Arte, a lo mejor te voy a dejar quedarte aquí No, no me iba a dejar, no ves que yo no soy nada Aquí no pinto nada, en la máximo Oye, pero es que no sé qué haremos todos sin ti, Abril Que seguro que hay alguna solución No, no va a haber ninguna solución y ya está el punto Y parece que nadie me quiera Y que yo lo único que intento es hacer las cosas bien Para poderme quedar aquí Y parece que todo me sale mal y nada, es bueno Yo qué sé, que a mí qué me cuentas Y no sé qué es lo que le pasa Por eso vengo a preguntarnos, chicos, ¿no tenéis ni idea? No, yo creo que Natalia sabe algo, eh Yo sé algo Sí, tú sabes Mira, pero una vez que no sé nada Hay la reina del chisme que no tiene chisme Bueno, chicos, voy a seguir investigando Porque algo raro está pasando No olvidéis suscribiros a Canal Que es totalmente gratis Vamos a por los 5 millones Así que esto es que lo voy a sacar Que es totalmente gratis Publicamos un blog absoluto también de todos los días Saras 8 y 40 Con muchísimo salseo Así que quedaros aquí, chicos Y yo voy a seguir investigando Venga, vamos Parece que nadie me entienda Si te vas tampoco a nadie Nos vamos a poner tristes tampoco porque te vayas, ¿no? Vale, pues mejor me voy, ¿no? Es de por allí Sí, sí Pero tú qué haces Te has pasado, Sergi Madre mía, esto está muy raro Esto está muy raro Pero tú sabes algo de Abril ahora No, de verdad que no Que no sé nada Yo tampoco Es que no me entero Ni de la mitad de lo que pasa con los niños Pero está hablando muchísimas cosas Ya, ya, pero una vez que no me entero ¿Por qué no me entero? Estoy perdiendo eficacia ya No valgo Vamos a ver si Artas se entera de algo A ver No estoy entendiendo absolutamente nada ¿Vosotros sabéis lo que está pasando con Abril o no? No ¿Qué haces, eh? ¿Qué tiene el teléfono ahí? Me cago en la leche, Sergi, tío Perdón Es que, tío, Sergi, que tenemos que leer que nos lo ha dicho en clase Sí, ¿va a leer esto? Es que sí por eso porque está muy guapo Efectivamente, Maximus Pad Si queréis leer y que sea lo máximo interesante posible Y no como esos libros súper mega ultra aburridos Ya sabéis que tenéis un montón de libros súper mega divertidos En vuestra librería más cercana de Arta Deciros a vuestros padres porque estoy 100% seguro que os lo van a comprar Dios, que no sé cómo hacer las cosas Porque parece que todo me sale mal Todo tiene que ser a mí y mal Parece que por más cosas que haga buenas Parece que nada, nada O sea, que no puedo hacer nada más Y a ver, yo tengo una cosa pensada Pero no sé si decirla porque tengo mucha vergüenza ¿Me podéis explicar qué es lo que está pasando con Abril, por favor? ¿Qué? ¿Qué está pasando con Abril? No está pasando nada ¿Y por qué antes estaba llorando? ¿Me lo podéis explicar? Es porque... He suspendido el examen de matemáticas ¿Cómo? No, 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 no Abril nunca lloraría por suspender un simple examen Y es que me gustaría pedirle a Arta Pues si me puede adoptar Sergi, yo sé que algo está pasando Y Abril nunca lloraría por eso Y tampoco se podría chillarme de esa forma ¿Me podéis decir lo que está pasando? o os voy a castigar No, 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 no Bueno, pues entonces contadme lo que está pasando Bueno, voy a ir a hablar con Guille que es el que más confianza le tengo, así que vamos a ver qué me dice Bueno, Arta, en realidad sí que está pasando algo, pero pero eso lo tendrías que hablar con Abril ¿Nivel de gravedad? Más de mil De toda la maldita leche, Enrique Ari encuentra a su padre y ahora va a pasar algo Con Abril, mira yo mejor me voy a la gaming y ya esta Vale, Guille ¡Abril! Vale, no te hable mucho, ¿vale? Porque no estoy de buen humor ahora Vale, ¿qué te pasa? A ver, ¿cómo te lo explico? ¿Qué le pasa? ¿Algo de un ai? No, no, no es un ai ¿De Cersei? ¿De Ari? ¿De Natalia? No, no, no es de nadie, de la máximo Es de mis padres Vale, ¿qué pasa con tus padres? Pues que estoy hablando Y me he empadado con ellos por unos temas Que me dejó no decir Y pues que me quieren dejar Que se quieren ir Que me quieren dejar a mí sola Que no voy a poder volver a mi casa ni nada ¡Pues te quedas aquí con nosotros! ¡Sí! No, 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 no Escúchame, yo no pinto nada aquí O sea, ¿quién soy? No, además estoy empadada con Ari Aria es la que me trajo aquí Y pues no pinto nada y me voy a tener que ir Y me voy a tener que quedar sola Ya, pero si te quedas aquí Y podemos adoptarte No, Guillemé, no digas eso Pero tú lo ves normal Que no, que no me podéis adoptar Bueno Porque no, claro que sí Ata te puede adoptar, claro que sí Bueno, a ver, sí Pero no Porque tengo miedo de decírselo Tengo mucha vergüenza Que no A ti te adoptamos Y te quedas aquí para siempre Que yo quiero que estés aquí Siempre que me caes Super mega de pieeén Vale, pues vamos a hacer una cosa Vamos a hablar los dos con Ata Si quieres hablo yo Y lo convencemos No, 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 yo no voy Yo no voy a ir, no Abril, confía en mí Confía en mí, confía en mí Que yo me voy a encargar Personalmente de que des aquí Con todos nosotros No te vas a quedar sola nunca ¿Lo entiendes? Bueno, vale Un abrazo Y ahora Vamos a convencer al maldito Ata Vamos a hablar con él Bueno, tú tranquila Ya hablo yo con él Tú intenta ayudarme, ¿vale? Vale, vale Vamos ¡Hombre! El señor Ata que hace por aquí Nada, aquí pensando un poco En qué es lo que está pasando en casa Ponte, ponte aquí en medio Vamos a hablar Vamos a hablar los tres Que creo que tenemos que hablar Una cosa bastante Y muy importante ¿Qué es lo que está pasando? Es que no lo entiendo Bueno, escúchame He estado hablando con Abril Y la verdad que La situación con su familia Barra sus padres Pues está un poco tensa Y creo que lo más conveniente Para nosotros Y para toda la casa Sería que la adoptáramos Y que fuera tu hijastra ¿Qué? Por lo que estás escuchando ¿Qué pasa? ¿Qué? No sé si te puedes saber En segundo, Abril Estoy tranquila Ya, yo me encargo Ahora vengo ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué la echas? Guilleve, pero ¿cómo voy a adoptar a Abril? ¿Tú estás loco de la cabeza o qué? Que estaría a tope de guapo, tío Y me cae súper bien Que da igual que nos caigan súper bien Pero es que no podemos adoptar A otra persona, Guilleve ¿Y por qué no? Pues porque una y Ari Seguro que se cabrearían muchísimo Me da igual que se cabreen Que está súper mal con su familia Sobre todo se cabrearía un montón, Ari ¿Cómo crees que ahora mismo Que tienen un súper mal rollo Ari reaccionario? Hola, Ari, mira Abril es mi hijastra Bueno, pues que hablen Se usen los temas que tienen pendientes Y ya está Guilleve, tú sabes que eso es Medio imposible, ¿verdad? Bueno, medio imposible Pero no imposible Es que Guille, tío Es que me estás pidiendo mucho, tío Es que yo entiendo Que esté mal con sus padres Y tal, se puede quedar aquí Pero nooo ¡Nooo! ¿Qué? Poner en los comentarios Si debería adoptar a Abril Y que pasase a ser mi hijastra En los comentarios Con un sí o un no ¿Se lo merece o no? Abril, entra Aquí la tienes Alta a los juntos Es que me daban otra vez Muita decirte Ya, vamos a hacer lo siguiente Vamos a hablar con todos Con Sergi, Unai, Valeria, Natalia, Nácar Con todos Y si hay más votos De que ellos quieren que yo te adopte Pasarás a ser mi hijastra ¡Sí! Y el primer voto es el mío Y eso es sí Vale, chavales Aquí detrás En la cocina Está Sergi Uy, uy, Sergi Yo no sé Pues yo sí que sé Seguro que va a decir que sí Yo creo que no Yo no tengo ni idea Es vuestra cosa Convencerlos que diga que sí Yo aquí solo seré un mero espectador Eh, venid aquí Venid aquí, equipo Vale, tío ¿Cómo podemos convencer a Sergi? Pues fácil Si no lo hace Podéis un apoyejo Si no lo hace Me voy al tren de Unai Te lo prometo Yo no sé qué hacer Yo no sé Dejadmelo a mí Vale, pues Cococurra, vale Cococurra Madre mía Venga, va Vamos a entrar Madre mía Deja el móvil Ya Deja el móvil Toma y deja de chillar ya, tío Chilo Ahora, ¿qué queréis? Bueno Abril Se tiene que preguntar una cosita ¿No estás tan triste? Bueno Bueno, bueno, bueno Eso ahora se verá A ver, Sergi Te vengo a preguntar una cosa muy importante Muy importante A ver Venga Explícame ¿Qué queréis? Eh, a ver Bueno A ti, Sergi ¿Te gustaría que yo fuese la hija astra de Arta? ¿Qué? Ali se va a picar mucho ¡Uy! ¡Me gusta! Bueno A mí me da igual que se pique A mí me da igual Pero pues a ella no No le va a dar igual Mira, Sergi Yo te voy a decir una cosa Yo por mi parte Quiero que se quede aquí con nosotros toda la vida Y tú eres mi amigo Así que tú sabrás lo que decides Antes te ha dicho Que si dices Que no se va con el team de Unai Pues que se vaya con el team de Unai Pero es que es eso A ver ¿Por qué no? No tiene sentido Que sí, que sí Que bueno Que el gorila ese Que se vaya Sí, sí Yo estoy que aguante Que está más sopa la una También Sí, sí, sí Vale, vámonos aquí Vamos Sí, eso Adiós Adiós Voy a encargar yo de que un gai esté con nadie Payaso De momento Un voto a favor Un voto en contra Quedaros hasta el final del vídeo Porque se está poniendo más tenso que nunca Para, ¿por qué? ¿Por qué? Para, Prilly Ya que hemos hecho Mayor Niño Ahora tocaría Mayor Está Nakari en su habitación Abril, quédate aquí Porque Nakari es una persona muy complicada Por lo cual Tú, chérate aquí Y nosotros tres Vamos a entrar Tú, chérate tranquila Yo hablo con él Oh, guay, qué nerviosamente ¿Qué dirá Nakari? Bueno, yo la verdad Que me llevo muy bien con Nakari Y seguro que dice que sí Así que vamos a esperar Que salgan Y a ver cuál es la respuesta De Nakari Vale, vale Ya está, chicos Estamos todos súper alegres De ver a Nakari Vete aquí un segundito Amigo mío El caso Es que Que te tenemos Una noticia Muy importante La cual Tú vas a tener Que Decir que sí O que no Según tú Opines Así que Tres Dos Uno ¿Quieres que adoptemos a Abril? ¿Qué dices? ¿Cómo vas a adoptar a Abril? Tú sabes que se desestructuraría Toda la casa Se enfadaría a Ari Los niños Empezarían a pelear otra vez Y sería lo de siempre ¿Tú estás loco? Claro, pero es que Abril tiene muchos problemas Son sus padres Claro Y son sus padres Y que Adoptamos a Abril Luego a Nai Luego adoptamos a A Sherry Pero que lleva Lleva con nosotros un montón de tiempo ya Claro Y adoptamos también a Franela, ¿no? No, pero que Abril lleva un montón de tiempo Entre todos Que no, que no Que no, que no Que olvídate Conmigo no cuentes para nada de eso Porque es una locura Y Ari se va a enfadar un montón Y con razón, tío ¿Estás loco? ¿Sí? O dices que sí o te reviento ¡Di que sí! ¿Por qué? Dice que sí o te reviento ¡No! Pero coméntame te reviento Están tardando mucho Que están diciéndole A lo mejor dicen que no O sí O a lo mejor es que lo están convenciendo O a lo mejor es que le están insistiendo Insistiendo, insistiendo Y al final va a decir que no Y no sé ¡Ay, ya está! ¡Va! ¡Venga con la leche! ¡Ya está! Vosotras malas personas Que la vais a ligar en casa un montón Chicos, ven a ver Y se van a poner muy tristes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto, Abril Bueno, tienes que entender Que en Nacar Viva mucho tiempo Son muchos niños Y no es que tú le caigas mal O no te quiera Y él pues me necesita Ahora un poquito de respiro Y de momento ha dicho Que Pues Que Que no lo No, que no quiere ¿En serio? Si usted ha caído su maldito barco ¡Me cago en la leche! ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué? 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 Bueno, pues A ver No te preocupes Vamos perdiendo Pero aunque antes El voto Falta el de Abril El de Una y el de Ari No sé cómo va a ser A ver Vamos a confiar Que al menos Valeria y Ari Dirán que sí Vamos a hablar con Valeria Y después viene Lo más interesante Valeria 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 ¿Qué estás haciendo con las plantas? Es que las estoy inspeccionando Porque mañana en clase Pues las tenemos que mirar O no sé qué me ha dicho el profe A ver tus uñas que van a juego Con esta pedazo de suena Y también con las plantas Bueno, ve aquí que tenemos que hablar seriamente Valeria Posiblemente tu decisión Cambie la vida de una persona de aquí Por lo cual Tienes la responsabilidad De uno de nosotros Vas a flipar Ay, vale, vale Me da miedo ¿Se lo digo yo o quién se lo dice? Yo no Yo no Yo tampoco A ver, pero que alguien me explique qué pasa Bueno, va Se lo digo yo Mira Valeria Tienes una decisión súper importante En la Maximo House ahora mismo Vale, vale Pero dime cuál es Pues te queremos preguntar aquí todos Si tú aceptarías que ella fuera tu hermanastra Pues claro que sí Y ahora toca el turno de Unai Y yo no pienso ir Así que van a ir solo los chicos Muy bien Pues me parece genial Porque yo lo puedo convencer Oye, ¿y por qué solamente los chicos? Deberías de ir tú también Yo mejor no Porque como me ve a Aria hablando con Unai Me va a matar y me va a tachar Bueno, es verdad Venga, caballo Llévame Respuesta y votos muy complicadas Aquí dentro está Unai Y yo estoy esperando y rezándole a Dios que diga que sí Unai Unai Unai, 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 unai A ver, a ver, a ver que vamos a matar al chaval Escúchame que nos tienes que dar una respuesta muy importante Abril, tienes que decir una cosa que sí Ay, vale, vale Pero ¿qué pasa? El caso es el siguiente ¿Qué pasa? Venga, dime Los padres de Abril es como que no la quieren que vuelva a casa Y estamos valorando la opción de Adoptar a Abril y que sea mi hijatra A ver, no lo voy a hacer todo mal porque a fin y al cabo Abril a mí nunca me ha hecho nada y me parece muy buena niña Pero por parte de Ari te va mal Ya Unai, ya lo sé, ¿qué hacemos? Mmm, es que no sé porque se va a poner muy celosa Se va a quedar contigo pero por mi parte, mmm, me parece bien O sea que tu respuesta es que... Sí ¡Sí! 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 Tenemos grandes noticias para ti, Abril! Uy, verás qué ha dicho una vez, ¿qué ha dicho? Y la respuesta ha sido... Abril, lo siento mucho ¿Para cuál? ¿A qué�� tiene? Hoy ha dicho yo sí Sí ¡Olé, olé, olé, olé! La cosa es Madre mía, ahora falta Ari La peor de todos, la que me va a decir que no, seguro 3 votos a favor, 2 en contra Si Ari dice que no, Abril No podrás ser mi hija Hay que hacer algo Tú confía que vamos ganando Así que Abril, vente conmigo Que ahora se va a liar muy parda Dentro de la habitación está Ari leyendo un libro Abril, ¿estás preparada? No lo sé, la verdad Un momento muy tenso, pero muy necesario Vamos para adentro Hola Ari, ¿qué tal? Bien, leyendo Pero ya braco Pues escúchame, vente conmigo Porque tenemos unas noticias muy importantes ¿Qué pasa? Pues ven aquí y te lo decimos Abril Vale Ari, tienes que votar Sí o si no No, de si quieres que yo sea La hijastra cierta ¿Qué? Hijastra tú En tus sueños No Pero, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea que tu voto es un no Rotundamente no O sea, no Tu hijastra no No Eh, Ari, pero ¿por qué no? Pero si antes éramos amigas y todo Eh, eh, hazte la víctima, Abril Hazte la víctima Siempre te haces la víctima Te apartas de los sitios Haces lo que quieres ¿Eh? Y tú después la víctima Ay, es que me has hecho daño Mira, te puedes estar pegando Bueno, no, de hecho ya me voy a ir Porque me está dando hasta el éxito No te preocupes Abril porque faltaba mi voto 3 a 3 Y mi voto es que sí Así que muchísimas gracias por ver este pedazo de vídeo Abril a mi móvil Hazta Gracias por ver No hay un pedazo de like Suscribiros al canal Y como siempre digo Vive al máximo Vive al máximo Somos lo más Vive al máximo Suscríbete al canal